¡Wow! 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 ¡Me salte de la caída! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es este tío muerto? No puede ser, es mi amigo Fabián Raffer, joder nooooro, puta nooooro, bueno que me da igual, además me debía dinero el cabrón, despierta joder, tú como soldado deberías estar acostumbrado a las palizas XDDB, joder sí que se murió. Toma paliza, zape, 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 bueno aunque sea me dejo medicina jajajajaja siiii, bueno creo que no estaciono el auto muy bien XDDB, pero bueno ahora me quedaré con todas tus cosas de valor y tu novia también, jajajajajajajaja. Descansa en paz gran amigo, te vengaré, no te preocupes te golpearé, mataré y violaré al responsable de tu muerte, bueno solo si me da la gana XDDB. Joder que no estoy muerto, solo estaba de parranda XDDB, bueno con que te ibas a quedar con mis cosas y con mi novia verdad, joder que gran amigo eres. Y para que lo sepas, te estoy hablando con puto sarcasmo, joder ven rápido mierda que me estoy haciendo viejo, jajajaja recuerda los viejos tiempos amigo. Mierda, buenos tiempos, joder éramos enemigos, casi nos matábamos en muchas ocasiones, a tomar por culo cabrón. Joder si que eran buenos tiempos XDDB. Me importa una gran mierda que ames los viejos tiempos, porque lamentablemente yo se los recuerdo muy bien XDDB, yo solo era un puto ladrón de mierda feo y algo torpe e imbécil, y tu solo eras un agente especial cazador de terroristas y putos ladrones de mierda como yo XDDB. Que buenos tiempos, si que estoy en buena racha XDDB, joder ahora que recuerdo soy pobre, así que solo me podré comprar esta pistolita de los cojones XDDB. Jajaja sé que estás aquí Fabián Racer, eres mi enemigo número uno, te encontraré, no te escondas Gil, muere. Jaja no me vistes cabrón. Tú tampoco me vistes XDDB. Date por muerto yo soy mejor con el arma que tu pendejo XDDB. Jajajaja se hacen toda la boca, que fácil fue XDDDDB. Jajaja por la retaguardia no se vale no. Jaja también fue muy fácil XDDB. Te tengo puto jajajaja no jajajaja soy la leche condensada XDDB. Ese recuerdo fue horrible, hasta ahora no recuerdo como me sacaron tu bala de mi cráneo, joder me largo a buscar a Pinkie Pie y mandarla al mismísimo agujero negro, ya que casi te mata y no voy a dejarlo así porque si joder. ¿Me acompañas a joder a Pinkie Pie? No, no puedo acaso no ves que acompaño a mi amigo el zombie muerto. Ok entonces quédate aquí a nadar un rato, ya que es un genial día para salir a nadar con un zombie muerto y podrido jajaja. Adiós amigo y cuídate de las pirañas juas juas jajaja. Jeje te veré en el infierno jaja, no lograras escapar de Pinkie Pie, ella esta loca 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 lo 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 a tomar por culo león XDD. Jaja que gracioso eres amigo jajajajoye jajajajajajajaxxxxzz Hola a todos llego por quien lloraban xdddd Guaraa me estan disparando los guardias de Pinkipa y joder noo puta noo Ahora tengo que ir a buscar a la puta Cuando digo puta me refiero a la puta suerte que tengo xd Joder la perra debe morir y cuando digo perra me refiero a la perra vida que tengo xd Jaja me gusta decir palabras sin sentido xdd Seguro ustedes pensaban que le decía eso a Pinkie Pie, ¿verdad? Jaja, pues no cabrones Bueno, tengo que buscar a la maldita desquiciada para asesinarla Ahora sí estoy hablando de Pinkie Pie Me dio un cuelgue bien chingón Jaja, este tío creo que era amigo de Fabián Racer XDD Que humillación le di jajaja Este momo monstruo se parece al parásito que le extirparon del culpual Iluminado 7 joye joye jajaja Carajo acabo de escuchar a las putas pelotas que me jodieron la primera vez que entré a esta pulgosa casa Toma por pulgosa Ahora toma un poco de picante esfera tarada jajaja y sas bolas a la mierda Joder estoy algo aburrido porque esto se está haciendo largo Mejor le aumento la velocidad XDDDD Toma cañazo pelotuda XDD Ah, que juego de palabras tan mongóricas, ¿verdad? Bueno es ahora cuando empiezo a decir palabras sin sentido XDD Menganito fulanito puta mierda super mierda Califragilístico caca espialidos o cachondísticos Toma muere puto maricajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Joder puta mierda estoy muy 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 aburrido Joder que loco estoy Bueno aquí les va unos apestosos chistes de mierda ¿Cuál es el país con la tierra más estéril? El Vaticano, porque en 500 años solo ha dado 28 papas Uajajajajalelelelelechx Otro chiste más aburrido aún ¿Cuál es la diferencia entre un virus y Windows XP? Pues es que los virus no fallan tanto Yo también tengo un chiste, bueno, ¿de qué están hechos los calzones de los hombres? Pues de teflón, para que no se le peguen los huevos Mierda apúrate, buscara piquita y porque yo también me estoy aburriendo pendejo Ponle dinamita a esta casa para que así vuele toda la mierda Hazlo ya que me cago del mierdo y hazlo ya Y a ti como rayos se te escucha, si estas archi que te recontra lejos pendejo Bueno mejor voy a ponerle dinamita a este apestoso muradala que Pinkipay llama casa jojojo Ahora solo tengo que buscar la dinamita, pero donde mierda hay dinamita en este lugar Joder que aburrido estoy Muera malditas esferas, joder que persistente sol, joder 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 mueranse pendejas Carajo jojojo mueran putas no se mueren carajo, putas bolas Bueno tengo un gran aviso importante para todos mis amigos Waaaaa hijas de puta waaaaa Memori waaaaa Que rayos me paso, me duele la cabeza, joder que mareado estoy, donde rayos estoy, hay alguien allí Respóndanme por favor Hola tu eres el numero 9 en mi lista, ahora nos divertiremos cocinando deliciosos cupcakes Guaaaaaa que porque me dices eso, nooo ayudaa, nooo No te preocupes, que no te doleran mucho Joder no esa es la mirada de la muerte de Pinkipay nooo Ah, 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 nooo Nooo